Música Y un periño le diga galentes en la cara, tose lavada, triple lavada Y una bandida que me llama, quiere mi lata y no está mal, porque me seduce como animal Tengo un brazo de nadal y panam, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y un lo frío adecen, ya te tronamos las vacas, y sin Yolanda me voy a enfrentar Polvito rosa, plumita de guac, esta cintura vale 30 y car, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros y el tren Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente, desafanaron, mi psico game Me gusta el ambo, pero es el merced, ese es muy bello y se deja querer Le gusta ver a quien quiere mi cartier Oh, 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 oh 11 números, 17, 7 bien pendientes Si andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto si ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Irá jodido, irá jodido Más cabelico sonando, las güeras bailando con bits malambre Pobre encapochada, bélica, no pasa nada, nadie las paga ¿Quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón, jura Louis Vuitton, trae un pro cabrón No, un periño le deja galentos en las caras Dulce y lavada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi larga Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh Hay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar atrás Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes, sé con quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierta Y te tengo guardada en el pecho de una Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes, sé con quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Ey, dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Gracias por ver el video Por lo que nos vemos Que te está mal informando No sé si te hagan No sé si te da nada No sé si te hagan No sé si te da nada No sé si te hagan Sinkeeping No sé si te da nada No sé si te hagan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!